Música 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 ¡Suscríbete! 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 No te anto, no te enfocas, no te enfocas No te enfocas, no te enfocas Ahora nos voy a dormir Nos tenemos que sentirse La juventud es que no se enfocas En la casa no se enfocas No te enfocas en la casa No te enfocas en mi vida No te enfocas en mi vida No te enfocas en la casa Go Redacción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!